Hola, bienvenidos una vez más aquí a Recicrear. En el día de hoy vamos a aprender cómo sacar las cuentas, cómo cobrar, qué precio debemos dar a cada uno de nuestros artículos, todo eso de acuerdo al tamaño, de acuerdo a todo. Vamos entonces a tratar, porque esto es un mundo muy extenso, vamos a tratar de hacerlo de una forma muy sencilla para que ustedes puedan sacar los precios de sus productos. Y si es primera vez que estás por aquí, primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas, a que actives campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos lindos videos que estamos haciendo para todos aquellos que van empezando y que hay ciertas cosas importantes que deben saber y conocer al emprender en el mundo de la resina. Ahora sí, sin más chachara, nos vamos al video. Bueno, para calcular el precio de nuestra pieza de resina vamos a venir aquí a nuestra calculadora. Aquí yo estoy en mi calculadora, voy a hacerles un ejemplo muy gráfico. Voy a hacerles más o menos la cuenta de acuerdo a mi resina. Por ejemplo, mi resina tiene de peso neto 32 onzas. En total tiene 946 mililitros. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estas cantidades. Por ejemplo, mi resina cuesta 34 dólares. Mi resina yo no la mido en onzas, yo la mido en mililitros. Entonces, lo que hago es tomar, entonces me cuesta 34 dólares la resina. La voy a dividir entre 946 mililitros. Esto da un total de 0,35 centavos de dólar. Ahora, esta cantidad la voy a multiplicar por la cantidad de resina. En este punto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que deben medir muy bien su resina. Yo en algún video les había comentado que inicialmente yo pesaba mi resina y casi siempre se me acababa una antes que la otra. La parte A o la parte B se me acababa antes que la otra. Y esto debido a que a veces las pesas no están bien, no trabajan bien o las usamos mal. Yo decidí medirla en copitas de mililitros. Como ahí vienen los mililitros, la medida, las rayitas. Esto ha hecho que mi resina termine igual una parte, tanto la parte A como la parte B. Entonces, esto me ha ayudado mucho más a tener el control de las cantidades que yo uso. Ya teniendo en cuenta que esto me vale por miligramos, por mililitro. Entonces, ahora multiplico esto por la cantidad de mililitros que lleve la pieza. Supongamos que tiene 200 mililitros. Le damos igual. Entonces, nos va a dar un costo por 200 mililitros de 7 dólares. 7.2 mililitros. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ya tenemos nuestro precio base, que es la resina. Ese es el precio justo de la resina, porque eso es lo que cuesta. Ahora, ¿qué le vamos a sumar? A esto le vamos a sumar lo que tiene adicional. Entonces, si tiene flores naturales disecadas, entonces ustedes deben tener un precio para esas flores. ¿Sí? De acuerdo, digamos, tienen una caja que es de flores grandes. Normalmente, cuando vienen flores grandes, vienen en menor cantidad. Entonces, ustedes deben saber para cuántas piezas les sirven esas flores. Y van a dividir eso por la cantidad de piezas que les saldría, por ejemplo. El precio por la cantidad de piezas y así sucesivamente. Esto cada, o simplemente ponen un porcentaje, ¿sí? Digamos, hay rellenos, yo los llamo rellenos. Hay rellenos de resina que nos salen a veces muy económicos, cuando son cosas así muy económicas, que son como, por ejemplo, los polvos mica, los colorantes. Son cosas que son muy rendidoras. Yo normalmente no suelo incrementar mucho el precio por eso. Ahora, ¿qué es otra cosa que deben incluir aquí? Ustedes necesitan incluir en el precio el desgaste de los moldes. Ya que los moldes, cada vez que los usamos, sí que se pierde o se desgasta, digamoslo así. Digamos, los que son de acabado brillante suelen perder su brillo por el uso y el desgaste. Los moldes no suelen durar mucho tiempo, aunque si los cuidamos bien, sí que nos pueden durar. Yo les he dicho en los videos que tengo moldes que tienen más de un año y siguen funcionando perfecto. Están súper bien. Sí, obviamente manchado de colorantes y cosas así. Pero siguen funcionando perfecto, ¿sí? Entonces, a eso le van a ir incrementando poco a poco. Entonces, van a dividir. Entonces, digamos, que de relleno le van a aumentar de acuerdo, obviamente, a lo que van a poner. Porque no es lo mismo poner un precio por flores, que son más costosas y más pocas, a un relleno, digamos, de glitter. Que es un poco, no más económico, pero viene en cantidades más abundantes. Entonces, hacen más o menos la cuenta de los precios que les ha costado y qué cantidades salen. Cuando son cantidades, como les digo, como el glitter o como el polvo mica o como los pigmentos, pues se les suele incrementar un poco, no mucho. Porque, digamos, a un llavero que ya de resina va gastado casi 8 dólares, no le puedo poner, por ejemplo, 5 dólares de relleno. Porque ya nos falta entonces ponerle el desgaste del molde y mis horas de trabajo. Trabajar la resina es dispendioso. Aquí van a sumar también sus horas de trabajo. Ojo, no es trabajar una hora de resina, no es lo mismo que trabajar una hora en cualquier tipo de trabajo. Sí que tiene como sus desgastes, digamos, cuando tenemos que usar la careta, la mascarilla, eso como que cansa un poco. Pero usualmente nosotros no estamos trabajando una hora en una pieza. Normalmente, o sea, una hora de seguido. En una pieza normalmente lo que nos tomemos es mezclar la resina, envaciar la resina y poner decoración. Van a sumar cuánto tiempo, aunque la resina toma varios días, van a sumar eso. Digamos que la pieza, entre los varios días, ustedes van a sumar una hora de trabajo. Sí, porque como les digo, nosotros en una sola pieza no tomamos una hora de trabajo. Sí que hay que esperar entre capa y capa cuando trabajamos en capas, pero ese tiempo de espera no lo trabajamos en esa pieza. Estamos ocupándolo en otras piezas o en otros quehaceres o en otros trabajos. Entonces, poco a poco vamos a ir incrementando de acuerdo al material. Lo que es muy importante es eso, que como base ustedes ya empiecen con el precio justo de la resina. Porque es algo que es inamovible. La resina tiene su precio y nosotros debemos medir esa cantidad para cobrar, poner en el precio eso. Ahora, hay personas que dicen que la resina se multiplica por 3, el precio de la resina. Pero digamos, si multiplicamos, por ejemplo, aquí que son casi 8 dólares, lo multiplicamos por 3. Con 200 miligramos de resina, por ejemplo, hacemos un corazón. El corazón de fotografía o el que usan mucho para encapsular cosas de bebés, fotos de bebés y eso. Digamos que se lleva casi 200, entonces si multiplicamos la resina solamente por 3, ya sería 7, por 3, 21. Entonces, ya irían ahí como 21, 22, 23 dólares. Y si a eso le van a sumar su trabajo, su hora de trabajo o el tiempo que le lleven, se podría subir a 30 y pico de dólares. Si a eso le van a sumar el relleno, podría subirse a 40 y pico de dólares. Y normalmente no suele ser así, no sería lo justo porque quedaría, ya de por sí la resina es un trabajo caro, costoso porque es muy bonito. Pero yo no les recomiendo que multipliquen el precio de la resina por 3, sino que vayan sumando cada cosa, el desgaste del molde, que sumen el relleno que gastan y que pongan sus horas de trabajo. ¿Sí? Porque esto nos va a ayudar no solo a ser justos, sino que nos puede dar más trabajo. Ojo, con esto no estoy diciendo que vamos a trabajar barato, vamos a cobrar lo justo. Porque algunas personas sí que nosotros quisiéramos valorar el trabajo y quisiéramos que nos pagaran mil dólares por nuestro trabajo porque nos esforzamos y nos parece lindo. Pero debemos tener en cuenta que hay un mercado de resina y que hay unos precios ya como establecidos. Entonces, debemos tener en cuenta mucho esto. También debemos tener en cuenta que en el precio influye mucho una buena presentación. En el precio va a influir el empaque. Todo eso deben agregarlo, eso es un valor agregado. Y cobran su tiempo de trabajo. Y así van a ir, van a ir como, como teniendo una base, ¿sí? Todo eso hay que sumarlo, pero no recargarle todo a una persona. Porque digamos, si nosotros vemos el pigmento, el polvo mica, por ejemplo, nosotros jamás nos gastaríamos una caja de polvo mica en un llavero, ¿sí? Jamás. Nunca nos gastaríamos eso porque eso rinde demasiado. Solo con una pizquita vamos a pigmentar mucha resina. Entonces no podemos recargar, digamos, un ejemplo. Si el pigmento nos costó 4 dólares, no puedo recargar a un llavero por pigmento 1 dólar. Es demasiado y la pieza va a quedar demasiado costosa. Entonces, vamos a sumar todos los materiales porque son muchos lo que llevan. Digamos, un llavero lleva argollas, lleva las anillas, lleva, digamos, ya si va con vinil, si va impreso. Todo eso va a sumar, ya si sumamos eso. Si sumamos ese, por ejemplo, el que yo les digo, con este precio y le vamos sumando y cargando, cargando de a dólar por cada cosa, nos terminaría una pieza casi que en 100 dólares. Cuando vamos en el mercado, por ejemplo, un corazón de los que les digo, el corazón está entre 24 y 25 dólares. Entonces, digamos, partiendo de ahí, son corazones muy bonitos que están bien trabajados. Entonces, partiendo de ahí, que ahora tampoco vamos a cobrar por debajo del precio para ganar clientes. Eso tampoco podemos hacerlo porque, como yo siempre les he dicho a todos, incluso en la sublimación o en vinil textil o en corte, en todo eso. No podemos, como sacar cuentas y, bueno, aquí me gano un poquitito, pero voy a ganar más clientes. Porque luego salir de ahí es muy difícil. Aunque ganen poquito, finalmente se van a dar cuenta que se van a cansar de ganar muy poquito, no lo justo. Entonces, salir ya de ahí es muy difícil porque entonces ya van a querer cobrarle al cliente lo que es justo y el cliente se va a ir a buscar a alguien que supuestamente les dé muy barato. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que hagan cosas de muy buena calidad, cosas muy bien trabajadas, que con poco se vean muy lindas y que sean muy al pedido del cliente, ¿sí? Eso va a hacer que el cliente quede satisfecho y ya teniendo en cuenta lo que les digo, que el trabajo en resina ya de por sí es costoso. Si es costoso para nosotros que compramos la materia prima, es mucho más costoso si nosotros incrementamos todos esos precios a la pieza. Entonces, vamos a poner lo justo. Van a dividir, pueden hacer un conteo, una división por cada producto que van a usar y qué cantidades tienen. Como les digo, hay unos que pueden dar para mil llaveros, pero otras cosas que solo puede dar para cinco. Entonces, dividen. Ese que da para los mil llaveros, ese material, lo dividen entonces entre mil y el que da para cinco, entonces lo dividen entre cinco y cargan lo justo, ¿sí? Eso es todo lo que quería como hablarles por ahora. No sé si olvido algo importante. Sí, sí, por favor, déjenmelo en los comentarios. Pero esto es básicamente, o sea, lo principal es cobrar lo justo. Dividan siempre los precios entre las cantidades y sumen su hora de trabajo. Ya su hora de trabajo va a depender de ustedes, de cuánto cobran por su hora de trabajo. Como les digo, no podemos cargar una hora, digamos, por ejemplo, cuando trabajamos en capas a veces nos toma hasta un par de días, tres días, ¿sí? Entonces, si yo pongo una capa, poner una capa, por más decoración que tenga, me puede tomar entre mezcla y vaciado de capa, me puede tomar máximo 20 minutos. Entonces, la primera capa yo no puedo cobrar una hora, ¿sí? Voy a cobrar los 20 minutos que trabajé. Al siguiente día, entonces, otra capa, otros 20 minutos, bueno, otros 20 minutos. Al siguiente día, la capa final, 10 minutos, bueno, 10 minutos. Y eso es lo que van a cobrar por su hora de trabajo. Ya esa cantidad depende de ustedes o no, y depende del área en que estén o no. Ahí sí ya pueden multiplicarla por 2 o por 3. Pero, de acuerdo al trabajo, teniendo en cuenta, pues, que pueden hacer otras cosas adicionales a estas o a la resina o que pueden hacer otras piezas de resina entre una capa y otra de esta pieza que están haciendo, ¿sí? Esto es algo muy básico. Es como una parte de la que ustedes pueden despegar, arrancar, y ya de ahí por adelante va a depender siempre de ustedes, de el área en que estén, porque obviamente hay áreas que son más costosas. Si les toca hacer entrega, deben incrementar la entrega. Aclárenle eso a sus clientes, que si lo recogen es un precio y si lo llevan es otro, porque el movilizarse tiene un costo, pagar gasolina tiene un costo, o pagar un pasaje tiene un costo. Todo eso se incrementa el valor. Si la persona quiere bajar esos valores, entonces se le propone, bueno, este precio si lo recoge en la casa o este precio si se lo llevo a su casa. Entonces, todas esas cosas son valores agregados que cuestan. Así que yo espero que les haya servido, aunque sea un poquito, como para que tengan una base de dónde partir. Pero, como les digo, de ahí hacia adelante ya es decisión de ustedes, es cuestión de que miren el mercado, porque también si tenemos, digamos, una competencia que trabaja en lo justo y cobra, digamos, por un llavero 15 o 18 dólares, de 15 a 18 dólares, y vamos a poner un llavero, por ejemplo, en 30 dólares, pues como que no es muy, la balanza no está como muy bien, ¿sí? No hay mucho balance en eso, así que debemos tener cuidado de eso. Y mirar el mercado, ¿sí? Mirar el mercado, cuánto cuesta esto en una tienda, cuánto están cobrando esto en una tienda, y todo eso. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios que olvidé. Voy a tratar de estarles respondiendo a todos. Esto es todo por el día de hoy. De verdad, espero que les haya ayudado, aunque sea un poquitito, a tener una idea de cómo poder hacer sus cuentas. No olviden suscribirse, no olviden comentar, y no olviden participar. Recuerden que estamos próximos a hacer un concurso para regalar 5 cupos para el curso de resina completo. Está buenísimo, son 20 clases grabadas, van a aprender a hacer cosas muy lindas, y van a aprender muchas cosas sobre la resina, que es importante, algunas características sobre la resina, que es importante conocerlas cuando vamos a empezar. Ahora sí, no es más por el día de hoy. Por favor, suscríbanse, activen campanita de notificaciones para que cuando subamos un video les llegue, entonces les informe y no se lo pierdan. Den like, comenten, bueno, todo eso. Compartan, si creen que hay personas a las que les puede ayudar estos videos, compártanlo también, porque la idea es esa, que lleguemos a todas esas personas que van empezando, que no saben por dónde empezar o cómo empezar, y que todo esto les va a ayudar. Ahora sí, Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Gracias!